Como tú me llegas en 7 al día, que me quieren tener Y yo no ando buscando amor, ni nada que me pueda comprometer Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero pa' ganas tienes que ser experto A mi nadie me domina, papi soy tu adrenalina You cut up, I don't pick up, I don't give a fuck up, that thing is done already Get lit and have some fun in me, no one, my heart is gone, you know I'm not steady You cut up, I don't pick up, I don't give a fuck up, that thing is done already Get lit and have some fun in me, no one, my heart is gone, you know I'm not steady Trata de enamorarme, no van a poder, si quieres jugar, lo podemos hacer Siempre y cuando no te enamores